Las Canarias ya parecen las islas desafortunadas para un Atleti que ha perdido este lunes por 3 goles a 1 ante la Unión Deportiva Las Palmas. Son ya 29 años sin ganar allí y la verdad es que hoy no se ha merecido otro resultado. Los Leones solo han estado bien al principio y al final, cuando curiosamente estaban con 10 tras la expulsión de Aritz a Duritz. Ha sido un encuentro flojito, pese a lo que diga Valverde, y la verdad es que sigue el síndrome del viajero de los rojiblancos. Llevan 5 salidas consecutivas sin ganar y la verdad es que incluso haciendo poquísimas ocasiones de gol. Para colmo de males, a Duritz, como decimos, fue expulsado por un nefasto Álvarez Izquierdo, que no ha dado una el árbitro catalán, y además vio la quinta María Raúl García. Ambos serán baja este domingo en Samamesa ante el Eibar de José Luis Mendilibar, aunque primero habrá que pasar el jueves por el Sardinero para iniciar la Copa del Rey ante el Racing de Santander.